¿Qué categoría es más difícil? ¿Tercera A o Segunda División? Tercera A ¿Cada o motivación antes de un partido? Pensar en mi familia La primera capa, manga larga, manga corta o sin mangas? Manga larga ¿Cuándo llegas al estadio, eres el primero o el último en ingresar al camarín? Último ¿Y es lo mismo en la semana de entrenamiento? No, depende, a veces me gusta irse por los primeros, a veces llegaba normal ¿Mejor compañero de concentración o de viaje? Oscar, Oscar de la Vena Oscar de la Vena ¿Quién fue el DJ del camarín en Deportes Quillón? La verdad, el parlante era mío Así que varias veces fui yo Pero teníamos un DJ extraordinario Que era Esturbo Que ponía su música electrónica ahí de los años 90 Nos motivaba a todo antes de mi familia O sea, colocaba Paradox Colocaba Skrider Con los mejores que bailaban los muchachos Así que bien motivados Y el compañero más simpático que tuviste esta temporada ¿Quién es? Más simpático de esta temporada Mira, la verdad, simpático eran varios Pero simpático y buena persona Para mí fue Juan Maldonado Juan Maldonado ¿Yuri Fernández ha sido el entrenador que más te ha marcado en tu carrera O es Juan Francisco Viveros? Yo creo que por la importancia que más ha dado dentro de un plantel Amigo, ¿qué te ha dejado el fútbol? Varios, muchos Óscar Aravena Ale Arce Así que si no me veo que está viendo el video Que es el Paragüita Que hasta el día de hoy Seguimos hablando Y él está ahí en su país Así que un saludo para los dos Jugar con viento a favor ¿Tiene más pros o más contras? Más pros Pro ¿Estadio más difícil en el cual has jugado? Por la cancha Diría que es el de Rakao Azul El Patricio Menos Si no fuese el delantero ¿En qué posición jugarías? Intensión Me gusta jugar Ese puesto Nosotros siempre hacíamos La semana Un día hacíamos fútbol informal Después del entrenamiento Para divertir Soltar un rato Y O si no Al arco Siempre jugaba de contención O al arco O sea En caso de expulsar Al arquero Y no tienen más cambios ¿Te colocas al arco? Estaba claro Estaba hablado Hasta con el profesor En cualquier cosa Yo iba al arco Acá te dicen Arquero Tengo Palabra Que te define como jugador Oportunista 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 Frase, canción O libro Que te motive Clase, canción O motivo El motivo Por mi familia Cuando viajas a un partido A otra ciudad Escuchas música Es un libro Duermes O tiras la talla Con tus compañeros Al principio duermo Escucho música Y después ya Tiro la talla Nunca me gusta Estar durmiendo A un lado Claro Ya me imagino Por qué No por los peligros Sino por las posibles Bromas En un duelo ¿Quién marca la diferencia? ¿El que lleva el balón O el que genera la marca? Para mí Como delantero Es el que genera la marca Porque Lo importante Es Eso ¿Un gol soñado? ¿De bolea? ¿De chilena? ¿O de mitad de cancha? La verdad Aquí no soy Hacer un gol de chilena Me tiró una chilena Ahí contra Chimbarongo Paso cerca Pero No pudo hacer ¿Netflix o Amazon? Amazon ¿Película o serie? Película ¿Cuál? De comedia La que sea de comedia Ahora Ahora entramos a la sección De elecciones Iván Zamorano O Marcelo Salas Zamorano Alexis Sánchez O Eduardo Vargas Alexis Ben Breredon O Alexander Aravena Breredon Damián Pizarro O Vicente Conelli Pizarro Arturo Vidal O Charles Aránguiz David Pizarro O Marcelo Díaz David Pizarro Gary Medel O Pablo Contreras Gary Medel Fabio Canavaro O Río Ferdinand Canavaro Andrea Pirlo O Daniel Ederossi Pirlo Jeremy O Cristian Adriazola Dos arqueros Que enfrentaste ¿Cómo? Sí De Cabrero Y Adriazola 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 Claudio Bravo O Roberto Rojas Yo creo que Bravo Dos porteros De Proyección Tomás Ahumada O Hugo Araya De Cobreloa Ahumada ¿Lo ves Como futurible En la selección? Sí ¿Es el arquero titular de Correloa o no? De Audax De Audax Ah, sí, sí, sí El otro es de Correloa Araya, exacto Ah, no, entonces Araya Sí, me confundí Araya Araya no Esto varios partes Dibu Martínez O Courtois Courtois Sergio Ramos O Carles Puyol Ramos Dani Alves O Cafú Cafú Andrea Pirlo No, ya te pregunté por Pirlo, ¿verdad? Pirlo Andoadero Claro Marco Berratti O Elano Elano Julián Álvarez Julián Álvarez O Jude Bellingham Bellingham Y dos que marcaron la década pasada Cristiano Ronaldo O Messi A mí Como jugador Siempre me marcó más Me marcó más Cristiano Pero Creo que El mejor del mundo es Messi Liga Saudita O MLS Saudita En una tanda de penales ¿Pateas el primer O el último penal? El último ¿Libertadores O Champions? Champions ¿Candidato para ganarla? El City ¿Cuando tomas mate ¿Lo hierves a 70 80 grados O agua hervida 100%? No No tengo la temperatura Pero lo apago antes Que hierro Claro Lo que hacemos muchos La mejor liga del mundo es La inglés ¿Equipo en el cual te gustaría jugar Sea chileno o extranjero? Cualquiera En el colo ¿Eres hincha de colo colo? Sí Esta es una situación Queda un minuto de partido Ganan por la mínima Y tienen una contra Para hacer el segundo gol ¿Qué haces? ¿Búscas el arco O vas hacia el córner Y quemas segundo? Hacer el segundo gol ¿Qué sueños más adelante? ¿Un hat-trick O un póker? Si se puede hacer un póker Sería extraordinario Así que Un póker Y por último ¿Cumbia villera O reggaetón old school? Reggaetón old school